Los hombres ven que a la altura del pecho y las espuelas a la decho apuntan a las extrañas, se acalla por esa campaña se fue la primera, camponaron cáncer en Alcaraz y el hombre no puede, pero le fue el camino pero levantaron con el aplauso se va el torrillo del puerto de Verón lo prendió, salió, pateándose la panza a pan abierto, gineceando el hombre, no puede le quedó el camino se va sentado, se va sentado, está bien plantado un torrillo, lo va a levantar en los banchos ahí arrancó mirando el campo, se entró a enojar porcoviando lindos, bien sentado, sentado, gineceando va a vencer el tiempo para que llegue el Víctor Pautasio se quede con el gineo abrazado y se fue, se fue, se fue, se fue no puede hombre, estén, vencote pero aplaudímelo que no se quedó el hueco de la cocina a plato tierra señores, lo prendió en los bierros salió en los joven torrillo peleando el hombre, no puede, buena suerte ahí está lo prendió en los bierros, salió en los joven torrillo hacia caballo de santofrecino mira que linda nota señores está aplaudida el ganado está aplaudida el poder de los kaiser tiempo, tiempo de aplauso a no dejar de mirar que esta me parece que va a ser buena le quitó el enganche del arqueo se volvió a canchar el hombre es buena la topada, te lo dije la pelea el hombre y allá quedaba el forturriba apoyadores fue a Rafael Villalba a la petaca de Bonsi a la petaca vieja y por allá quedaba el Rafael Villalba apoyadores a compartir un mate, a compartir un abrazo la enganchó, el hombre salió a trabajar, por ahí va castigando con un salo, martilla lento la planta flora che se va para el campo es de la raza queda en brazo de los apadrinadores el nano río que siempre me abre las puertas y se va la monta número 10 el Adrián Cabrera en el divertido salió pateando cera de buena me lo comió en la vuelta que lástima Adrián Cabrera apoyadores le van a correr el atador se va se va al campo lo que es el campo le pelaron la caeta se asustó un poquito el reservado ay, ay, ay le va a salir arriba Pelé compañero que lástima mi viejo el Moncho Leiva atravesó el rebenque por la manijera por arriba del reservado le pelaron el atador mamá que pelada salió la disparada la ganeada y por allá quedaba de nuestro suelo entre ríos y balos pero vaya que a zapar el rancón hasta arriba otro salto malo echó adelante y no puede más el hombre bueno se va al campo ese es el gaucho con sol se va ahí están a mi por eso bueno caballado de la marca de audicio Pedro se balanceó y la presión casi atada a la reservada del marido y bueno fue cortita la conversación al campo lo que es el campo así decía el indio busco se va el picazo arrancó medio por sobre el palo el ya caballo es el suyo ya se la lleva bien ganado el hombre le echó el rebenque lo va a filo tiempo cuando lo llamo tiempo tiempo echó mano el rebenque el hombre ahí está uno declina esperando esperando que corre la tajora ahí está paseando se le encanta el animal el hombre viene en el suelo bueno hasta aquí llegamos para levantar bueno lo bueno arrancó quedó suelta de media vuelta y ahora sí cortó al medio el campo el hombre viene aquí al cabo los fierro lo castiga cruzado se va en la corpudía arriba se viene en el suelo los perea y tiene un tiempo después se fue el luiso santo va el señores y los acobrantes bueno bueno tremendo el pico se fue ganando aplaudé menor reservado el campo lo ve el campo y los perdió los panza y arrancó hasta un par delante y han sentado sacando pecho vamos carlito aquí es para va y desviando y va a vencer y tiene tiempo tiempo para que se ven bautásimo y se quede con el jinete en brazos conozco a carlo monzón se va se va se va el hijo pansoña y ahí está el cachet choclis le dije que esto iba a ser una pelea grande se fue para el suelo pelea el hombre para salir de arriba y no puede quedar se va le quitaron el vendaje y salió un tostado enojado ahora se arrancó para el campo y está ahí a caballo el hombre asojó por el pecante pero va peleando no puede buena suerte se fue se fue señores soltaron bueno cuando a suerte empezaron la prueba de ríos de jileteada contra julio contratada ahí se fue ahí se fue le tengo fe a la vieja panarrera y ahí va a tiempo y allá como sentado en una silla jileteando el hombre peleando grandes ahí está el tiempo el tiempo con el aplauso el aplauso de la gente fue muy linda la topada la reina del sur quedó media pampada ahora si arrancó la silla vieja vamos a ver qué es lo que pasa pastilla lento castiga el hombre bien sentado cuando es tiempo cumplido tiempo para el cristian pereira tengo una zona acá arrancó arrancó vamos a ver la cara se salió pateando la escuela entró a sacar pecho el hombre como ganza con pichones es tiempo el cumplido para el lautado Ramírez payadores ay 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 arrancó de tres Juan Cruz González en el dengue salió buscando el campo se cantea el pingo viejo sin que lo retiró por allá quedaba Juan Cruz González pasador la monta del palenque número uno arrancó arrancó la entre realista con el Kevin Vallejo entró a la disparada qué lástima bueno el María Grande está en la casa central ahora te iba a pasar el dato se fue se fue Mauro en la navaja de Miguel buscando al campo el hombre le robó el chingro pero no importa salió a finetearlo es tiempo es tiempo cumplido tiempo de pautazo y leemos a Choddy se va del palenque número tres el cándido Moreira reservado el capricho arrancó el capricho artillando fuerte vamos que está pesado el tú a castigar el hombre bien cruzado es tiempo cumplido para el cándido Moreira ahí está el muñeco de la marca de WS arrancó el gasteado de cola entera el hombre vía caballo habían lanzado lo castiga cruzado se la pilonó entre el reinón y la cruz para llegar al tiempo tiempo se va se va sellado Darío Monzón la mayor de la suerte lo prendió salió de media vuelta lo echó a la cruz y lo pudo más dejó de volante el perro de Cotemú ya de las zonas de plantar y arrancó el tucarito ahí está el señor Maracara que se quedó cerquita el palo bueno me lo dejó a la vuelta de los antinos Rami bueno el hombre sombrerito marrón cuando corre a todos le gusta arrancó uno declina y suena un sello medio liriano y está el paisano alonca puesta va bien enganchado se plantea el enganche el pingo cuando tiene tiempo ahí estamos lo estamos esperando mientras la guitarra los paisadores que nos acompañan lo levantó de un cielo salió el casero de media vuelta pero fue cortita la conversación el paisador pero aquí no importa la altura de lo que hace Fante la guía arrancó la rosilla la estorca obligadora no echó un costón la va peleando el hombre la va a morrear para salirme qué lástima lo levantamos con un aplauso si no ha pasado nada otra emoción señores es Román Castañeda arrancó el liviano ahí está Castañeda peleando no puede queda una pieza y eso se va no le quedó Mateo Mateo con unir con un milagreón rodeando pateando de la panza van mirando a los compañeros 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 de la ciudad de la ciudad de la ciudad y el rato pateando de la panza vamos a irteando En silencio se lo explico, si en el arte me dedico, hay que hacerlo en la ocasión, que brote la inspiración, del alma y toda la voz, y con la ayuda de Dios, honramos la tradición, tradición que nunca afloja, tradición que nunca muere, la defendemos entre ustedes, por eso es que se me antoja, un ruido de una coscoja, por eso que mano a mano, un centenar de paisanos, se hicieron presentes hoy, porque aquí plantado estoy, en las fiestas del gran mano.